¿Qué tal? Muy buenas noches. Este miércoles en el que se conmemora el día de concienciación y lucha contra el Alzheimer. En la lectura del manifiesto se ha reclamado más investigación, más fondos y más compromisos en la investigación de esta enfermedad que afecta a más de 5.000 personas en Elche y comarca. Oposición al plan de movilidad, los carriles bici y el mercado provisional. El Instituto Ciudad Idea Elche ha presentado alegaciones al plan de movilidad y a la modificación para la consolidación del mercado provisional. Además, han puesto en cuestión la legalidad de los carriles bici. Javier González, nombrado mestre de capella. La Comisión Evaluadora ha elegido a Javier González como mestre de capella, que se encontraba en funciones desde el año 2018. Ahora la consellería tendrá que ratificar el nombramiento para hacerlo oficial. En los deportes, Francisco suspendido dos partidos. El comité de competición sanciona con dos partidos de suspensión al entrenador del Elche, Francisco Rodríguez, y con otro encuentro al central, Gonzalo Verdú. Ambos fueron expulsados con una cartulina roja directa en el campo. Elche ha conmemorado esta mañana el Día Mundial de la Concienciación y Lucha contra el Alzheimer con una lectura de manifiesto en la sede de AFAE. Son más de 5.000 las personas que padecen esta enfermedad en el Checomarca, aunque no es un dato oficial. Precisamente sobre ello se pide que se avance para la creación de un censo de afectados por la enfermedad. Es una de las reclamaciones que se ha hecho esta mañana en la sede de AFAE, Elena Miralles, donde también se ha pedido fondos y compromiso con la investigación. Así es, nos encontramos en el Centro de Familiares y Personas con Alzheimer. Hoy, en el Día Mundial, en contra de esta enfermedad se ha leído aquí y de manera simultánea con otros centros contra el Alzheimer, un manifiesto cuyo lema era investigación en el itinerario de la demencia, investigar para actuar. Lo que se ha pedido es más investigación, más fondos para luchar contra esta enfermedad que actúa sobre todo a las personas con mayor edad. También Marisa Moreno, la presidenta de AFAE, nos ha comentado que una de las demandas reivindicativas que se llevan a cabo todos los años es la creación de un censo, ya que se cree que esta enfermedad puede actuar en unas 5.000 personas de la ciudad de Elche y alrededores, pero no existe un censo que lo correbore. La lectura del manifiesto ha terminado con la suelta de globos de color verde, un color que representa a las personas con Alzheimer. La Asociación de Familiares y Personas con Alzheimer ha celebrado el Día Mundial de esta enfermedad con la lectura de un manifiesto bajo el lema Investigación en el itinerario de la demencia, investigar para actuar, un juego de palabras con el que se pide a las administraciones públicas más inversión en la investigación de esta enfermedad neurodegenerativa. Aquellos que sufren esta enfermedad se convierten en totalmente dependientes de sus familiares, lo que hace que, según explica la presidenta de AFAE, Marisa Moreno, sea una afección en la que el entorno se ve también muy afectado. No obstante, faltan medios para poder acarrear la carga económica que esto conlleva, ya que según cifras de la Sociedad Española de Neurología, los costes alcanzan los 60 millones de euros diarios, asumidos en un 87% por las familias de los afectados. La enfermedad de Alzheimer es una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores en todo el mundo. Algunos expertos califican al Alzheimer como una pandemia invisible que afectará a más de 82 millones de personas en 2030 en todo el mundo y que en la actualidad tiene en España 1,2 millones de casos diagnosticados. Si bien en el Che y Comarca existen unas 5.000 personas, pacientes del mal de Alzheimer, este dato no sería oficial ya que, según ha explicado Moreno, no existe un censo oficial que recoja a todos los afectados de Alzheimer. Una reivindicación histórica de las asociaciones que luchan contra esta enfermedad. Bueno, pues una de las reivindicaciones que traemos año tras año es la de un censo de pacientes para poder saber con exactitud cuál es el alcance de las personas afectadas por Alzheimer. Se cree que, los últimos datos que tenemos, que en el Che y Comarca la enfermedad de Alzheimer afecta a unas 5.000 personas y si tenemos en cuenta que el principal factor de riesgo de la enfermedad de Alzheimer es la edad y que España es un país muy envejecido, seguramente tendremos cada vez una incidencia mayor. Respecto a las causas, se cree que es el envejecimiento el principal factor de riesgo para desarrollar Alzheimer. En la actualidad, uno de cada 10 españoles y españolas de más de 65 años padece la enfermedad y, a los 85 años, esta devastadora enfermedad afecta a 3 de cada 10 personas. Más asuntos. Hoy han comparecido miembros del Instituto Ciudad Idea Elche de reciente creación para presentar sus alegaciones al Plan de Movilidad y el Plan General con las que reclaman que no se lleven a cabo los proyectos planteados. Los profesionales que conforman la asociación, en su mayoría personas que ya se opusieron a la peatonalización de la corredora, han mostrado también sus reticencias a la construcción de los últimos carriles bici. Un grupo de profesionales que participaron, en su mayoría, en las protestas en contra de la peatonalización de la corredora han conformado el Instituto Ciudad Idea Elche, que nace con la vocación de ser un observatorio técnico del municipio de Elche y su área metropolitana. Entre las primeras acciones que han realizado se encuentra la presentación de alegaciones del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, a la modificación del Plan General para la consolidación del mercado provisional, así como la petición de información sobre la construcción de los carriles bici de Pedro Juan Perpiñán y la avenida de Alicante. El presidente del ICIE, Manuel Romero, ha solicitado que se anule la puesta en marcha del Plan de Movilidad y que se vuelva a elaborar sin ideologías políticas. Romero ha puntualizado que este plan no tiene en cuenta las pedanías y asegura que tan solo se fomenta la movilidad en bicicleta. Por todo lo anterior, desde el Instituto ICIE hemos recomendado en nuestras alegaciones no llevar a cabo este PEMUS y hemos solicitado la anulación del procedimiento y la vuelta al punto de partida para que se elabore un PEMUS profesional, equilibrado y completo, sin ideologías políticas, que dé respuesta a la necesidad de transporte más sostenible, pero también para lograr la cohesión social y el desarrollo económico. El PEMUS, como decía al principio, no puede poner impedimentos al desarrollo económico. Por su parte, el abogado Pedro García, vocal de ICIE, ha explicado que han solicitado por registro los informes técnicos que justifiquen la realización de los carriles bici en Pedro Juan Perpiñán y avenida de Alicante. La asociación quiere conocer el instrumento jurídico que avala estas actuaciones que se han puesto en marcha incluso antes de que se aprobase el plan de movilidad. García ha asegurado que las acciones que se están realizando podrían ser contrarias a derecho e implicaría su nulidad. Nosotros realmente lo que queremos saber es el instrumento jurídico y el marco jurídico en el cual se ha movido la Administración, se ha movido el Ayuntamiento de Elche para llevar a cabo esas dos obras en concreto y otras también que paralelamente hemos solicitado que son de peatonalización de diversos tramos aquí en la ciudad. Finalmente, fuera de los aspectos relativos a la movilidad, el arquitecto de la asociación José Manuel Sánchez ha incidido en la modificación del plan general para la consolidación del mercado provisional en la avenida Comunidad Valenciana. Ha recordado que esto supondría la pérdida de casi 1.700 metros cuadrados de zona verde y un impacto visual que además podría incurrir en un presunto incumplimiento de la ley del palmeral. Sánchez ha recalcado que el ICIE apuesta por recuperar la actividad comercial en el mercado central, como también requirió la plataforma Salvermercat y retirar el inmueble provisional para recuperar el espacio verde. Pero que en este caso el Instituto Ciudad idea de Elche está en total desacuerdo con la modificación puntual y se lo queríamos hacer saber. Y precisamente la concejala de movilidad ha respondido a estas críticas que también van en la línea de los grupos de la oposición. Esther Díez ha lamentado que las alegaciones vayan en contra del modelo de ciudad sostenible que se busca impulsar desde el gobierno y ha puesto en valor las actuaciones que se han llevado a cabo en esta legislatura. La concejala de movilidad, Esther Díez, ha salido al paso de las alegaciones que ha presentado esta mañana el Instituto Ciudad idea Elche, que van en la línea de las denuncias que también han presentado desde la oposición los grupos del Partido Popular o Ciudadanos. Díez, aunque ha agradecido las propuestas, ha lamentado que todas se posicionen en contra de mejorar la movilidad en el municipio con criterios de sostenibilidad. Esther Díez ha señalado respecto a la petición del ICIES sobre construir carriles bici que no se segreguen del resto de vehículos, que esta es una demanda que les han trasladado los usuarios y usuarias de la bicicleta para garantizar la seguridad de los ciclistas. Además, también se ha vuelto a mostrar en contra de la implantación del TRAM que reclama la Asociación y el Partido Popular. Díez ha insistido en que el Plan de Movilidad Metropolitano, elaborado por la Consellería, apuesta por autobuses de alta capacidad frente al TRAMVIA porque genera menos impacto y un mayor flexibilidad para los viajeros. En este sentido, Esther Díez también ha respondido al ICIE que denunciaba que en el Plan de Movilidad tan solo se fomentaba el uso de la bicicleta. Díez ha recordado que la apuesta que se está llevando a cabo con el autobús urbano, que en primavera de 2023 incorporará ocho nuevos autobuses 100% eléctricos. La concejala ha aclarado que el Plan de Movilidad y los carriles bici se han diseñado con los técnicos municipales y tras las reuniones con las asociaciones vecinales de las diferentes zonas. Aún así, Díez ha recordado que las políticas de movilidad que se están desarrollando en el centro del municipio se realizan para reducir la contaminación asociada al vehículo privado. Sí que es cierto que en síntesis yo creo que al final lo que más llama la atención es que las alegaciones vayan dirigidas a estar en contra de actuaciones en pro de la movilidad sostenible y que se apele a medios de transporte que no son de competencia municipal y que de hecho se regulan en el PEMOME. De manera concreta se indica por ejemplo que se está en contra de los carriles bici segregados, en contra de lo que demanda la ciudadanía que es precisamente contar con una infraestructura segura, que esté segregada de los vehículos a motor y esto es imprescindible en las avenidas donde tenemos un flujo de vehículos mucho mayor a una velocidad mucho más rápida y es la única manera de garantizar la seguridad de los usuarios y eso es imprescindible en las políticas de movilidad. Por otra parte, sí que se hace un buen desarrollo del impulso del autobús urbano. De hecho, se hace referencia al estudio concreto que se ha hecho de todo el servicio. Quiero recordar además que ya completamos el estudio realizado hace cuatro años con todas las medidas que se proponían, que ahora estamos en fase de aplicarlas de este segundo plan de estudio, pero que de manera específica hay un análisis de cómo mejorar el servicio que además va a ser una realidad en la primavera de 2023 cuando se integren los nuevos vehículos 100% eléctricos. Y sobre movilidad también ha hablado hoy la Universidad Miguel Hernández que ha presentado su plan con el que buscarán a corto plazo fomentar una movilidad más sostenible apostando por infraestructuras que favorezcan el traslado en bici, patinete o a pie con la mejora de la iluminación en diferentes puntos del campus. Representantes de la Universidad Miguel Hernández han presentado esta mañana el plan de movilidad sostenible de 2022-2025 del campus de Elche de la UMH. Se ha realizado un análisis diagnóstico sobre aspectos relativos a estacionamiento, movilidad en transporte público y privado motorizado, movilidad personal en bicicleta, patinete o a pie, vehículos de carga y mercancías, así como accesibilidad. El plan establece 17 objetivos generales de actuación para optimizar el acceso y la movilidad dentro del campus de Elche de la UMH, además de su vinculación con siete de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Para la consecución de estos objetivos, el plan se articula en ocho líneas estratégicas. El vicerrector de Infraestructuras de la UMH, Pedro Vicente, ha aclarado que las actuaciones prioritarias para el próximo curso son fomentar el uso de vehículos de movilidad personal como bicicleta y patinete, animar al desplazamiento a pie de la comunidad universitaria, impulsar el empleo del transporte colectivo dentro de la comunidad universitaria, así como dotar de mayor iluminación algunos itinerarios del campus de Elche. Queremos fomentar los vehículos de movilidad personal. El vehículo de movilidad personal es la bici y el patinete. Ya digo, todo esto también sale en muchas medidas del diagnóstico, es decir, oiga, ¿por qué no utilizamos más la bicicleta? ¿Por qué no utilizas más el patinete? Y es un poco lo que nos ayuda a plantear medidas. Por ejemplo, una de las cosas que se ha dicho en el tema de la seguridad, hace años tiramos romos, es un tema que realmente se ha mejorado bastante, pero realmente una de las cosas por las que alguien no coge una bicicleta cara, no una bicicleta barata, pero que no sea una bicicleta cara que a lo mejor utiliza para hacer deporte al campus, dices que a lo mejor me la roban. Entonces, claro, eso al final es una resistencia al uso de la bicicleta. El documento se presenta en el marco de la conmemoración de la Semana Europea de la Movilidad y con la colaboración del Ayuntamiento de Elche. La concejala de Movilidad, Esther Díez, ha señalado que entre las acciones conjuntas que desarrollarán ambas instituciones, se contempla una campaña específica para incrementar el uso de bici Elche entre la comunidad universitaria con el sorteo de abonos entre los estudiantes o la adecuación de las directrices municipales para la circulación en patinete o bicicleta en el interior del campus. En este camino para consolidar Elche como un municipio verde, la universidad es un actor fundamental y por eso es especialmente importante que este tipo de planificaciones a medio plazo las hagamos de manera conjunta para que puedan ser especialmente efectivas. Y es importante en nuestro caso, por una parte, por el volumen de desplazamientos que genera la universidad en el día a día, pero también, cómo no, por esa labor clave en la concienciación y en la sensibilización de la ciudadanía en el empleo de la movilidad sostenible. Ha sido cuestión de días. El lunes se llevaban a cabo las entrevistas a Mestre de Capella y la Comisión Evaluadora ya ha escogido a Javier González para el puesto que se encontraba en funciones desde 2018. La propuesta se ha trasladado ya a la Consellería para que se haga oficial su nombramiento. La Comisión Evaluadora del proceso de selección de Mestre de Capella del Misteri de Elche ha propuesto a Francisco Javier González Valero para el puesto. El órgano ha tomado esta decisión tras examinar y evaluar los méritos de las cinco candidaturas presentadas. González es actualmente el Mestre de Capella en funciones tras la jubilación de José Antonio Román en el año 2018. Desde el año 2002 ejercía como director de la Escolanía, de la que formó parte durante su infancia. González es graduado en Magisterio Musical por la Universidad Pontífica de Salamanca, posee el título de profesor de órgano por el Conservatorio de Alicante y ha cursado diversos estudios en dirección coral. Además, cuenta con el Máster en Dirección Pedagógica Coral por la Universidad de Logroño. La decisión es fruto de la convocatoria pública aprobada por la Junta Rectora en el año 2020. El proceso fue publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y la elección se ha basado en los criterios establecidos por el Consej. Pues sobre todo tranquilo, porque han sido tres años trabajando, trabajando sobre todo para que la capella me conozca, mi trabajo, y muy contentos porque ya por fin podemos llevar adelante el proyecto que empezamos hace años pero que ahora ya podemos consolidar. Estoy muy contento. En los sucesos detenidos dos carteristas del aeropuerto, reincidentes que aprovechaban su edad para no levantar sospechas. El juzgado les ha impuesto a los detenidos de 74 y 59 años una orden de alejamiento del aeropuerto al que no podrán acercarse a menos de 500 metros. La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche a dos hombres especializados en el robo de carteras a turistas. Los detenidos de nacionalidad argentina y española de 74 y 59 años respectivamente actuaban en el aeropuerto haciéndose pasar por turistas sin levantar sospechas debido a su avanza de edad y robaban carteras con una técnica tan refinada que sus víctimas, generalmente turistas extranjeros, no se percataban de la sustracción. Ambos investigados contaban con un amplio historial delictivo con decenas de detenciones en su haber. De hecho, la mayoría de las más de 30 detenciones que acumulaba uno de ellos era por ejercer como carterista. Agentes adscritos al Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Policía Nacional en el aeropuerto Alicante-Elche iniciaron una investigación en la que mediante el visionado de las imágenes de las cámaras de seguridad se consiguieron esclarecer varios hurtos ocurridos en el aeropuerto y protagonizados por los ya viejos conocidos de los actuantes como carteristas habituales. Por tal motivo fueron detenidos y puestos a disposición judicial informándose al juzgado de instrucción correspondiente de la ciudad de Elche del alto grado de reincidencia de ambos arrestados, por lo que en vista de los hechos investigados y expuestos en el atestado elaborado por la unidad investigadora, el juzgado les ha impuesto una pena de prohibición de aproximación a menos de 500 metros del aeropuerto Alicante-Elche. En lo cultural se inaugura en Elche la exposición de arte contemporáneo con obras que la Generalitat Valenciana ha estado adquiriendo en los últimos años. Las obras de autores valencianos se presentan en el Escorchador y la Lonja Medieval con piezas adquiridas por el Consorcio de Museos en 2021. Desde hoy se puede disfrutar de la exposición de la colección de obras de arte contemporáneo de la Generalitat Valenciana en Elche. Estará disponible en la Sala Lanau del Escorchador y en la Lonja Medieval y se podrá acceder de manera gratuita hasta el día 20 de noviembre. La exposición reúne las 19 obras adquiridas por el Gobierno valenciano desde el año 2021 y se suman a la colección de arte contemporáneo de la Generalitat. En la apertura han estado dos artistas ilicitanas cuyas obras participan en esta colección, María Percebal y María Dolores Mulá. Destaca la presencia equilibrada de obras artísticas de Castellón, Alicante y Valencia. Decía que es muy importante las adquisiciones de obras de arte porque luego cuando miramos la trayectoria y la evolución artística, en este caso de la Comunidad Valenciana, es necesario que haya una continuidad y no dejar ningún espacio deshabitado de los artistas o de las obras de arte que eran en ese momento las más representativas. De esa forma está completamente justificado el que no tengamos miedo a invertir en arte y poder dejar ese legado para todas las generaciones que nos precedan. Abrimos ya Tiempo de Deportes. Pepe Morago, buenas noches. Buenas noches, Mario. Y Abrimos Tiempo de Deportes con una doble sanción, una para Francisco, otra para Gonzalo Verdú. Sí, no hay manera de que acaben las malas noticias para el Elche Club de Fútbol esta temporada, en efecto, porque el Comité de Competición, el órgano disciplinario de la Federación Española de Fútbol ha hecho públicas las sanciones de la pasada jornada y el entrenador del Elche Club de Fútbol, Francisco Rodríguez Vilchev, ha sido suspendido con dos partidos por su expulsión con roja directa en el Camp Nou. Se perderá, por tanto, los encuentros después del parón ante Rayo Vallecano y Real Mallorca. Y ahí vemos a Gonzalo Verdú, que ha sido también suspendido con otro partido de sanción por la roja directa que vio en el Camp Nou ante el Barça por el agarrón a Robert Lewandowski. Y ahí vemos al director deportivo del Elche, Sergio Mantecon, con Pablo Felipe, el central del Elche juvenil, que ha sido la novedad positiva en la sesión preparatoria de hoy ante la posibilidad de que se pierda en el partido en Vallecas, tanto Gonzalo Verdú, baja segura por sanción, que se ha confirmado hoy, como Pedro Vigas, que por una lesión muscular podría perderse también ese partido en Vallecas, aunque de momento no está descartado. Como digo, nadie discutió las dos expulsiones de Gonzalo Verdú y de Francisco por parte del colegiado gallego Muñiz Ruiz, pero cometió un error injustificable, un error que no se puede entender como constituyó en ese partido Barça-Elche la no expulsión del centrocampista del Barcelona que sí. La verdad es que a Muñiz siempre se le ve el plumero cuando arbitra, cuando dirige partidos a los clubes ricos de la Liga. ¿Por qué será? En fin, el Elche de momento esta temporada ya sabe el camino. Va a tener que luchar contra todo y contra todos si quiere conseguir su objetivo de la permanencia en la máxima categoría. Y hoy hemos visto mejores caras, más optimismo. Omar Mascareil ha vuelto a ejercitarse con el equipo en el 10 y borra. Nos ha dicho que va a estar para el partido del lunes en Vallecas, va a estar recuperado como les contábamos ayer. Y Omar Mascareil, que ha estado pendiente de un joven aficionado del Elche que se ha lesionado en el pie y ha acudido para hacerse una foto con su ídolo, el centrocampista del Elche, Omar Mascareil. Hola, amigo. ¿Puedo hacer una foto con él? Sí, claro. Es que se rompió el pie. ¿Qué te pasó? ¿Jugando al fútbol? Jugando al fútbol. Bueno, estos son cajas del oficio. Ven, Adán, mírame por aquí. Buenas. Buenas, buenos días. Hola, Diego. Buenas. ¿Qué vas? Ahí. Muy bien. Muchísimas gracias, Omar. Que te recupere. Omar, ¿cómo vas tú? Gracias. ¿Cómo vas? ¿Para el lunes? ¿Es jugador del Elche? Sí, el Juan aquí viene. Muy bien, Omar, gracias, ¿eh? De nada. Omar Mascareil respondía que sí, que va a estar para el partido del lunes 3 de octubre ante el Rayo Vallecano si decide contar con él Francisco y ese jovencísimo aficionado, ese Adán, ha tenido la rotura, una doble fractura en el dedo pequeño de su pierna izquierda. Le deseamos una feliz recuperación. Y también una nota destacada en el entrenamiento del Elche ha sido la presencia del exjugador y ex técnico del Elche, Claudio Barragán. Ahí le ven hablando con el delegado del Elche, Paco Montoya. Pidió permiso para seguir el entrenamiento del primer equipo. No ha tenido ningún problema. Además, Claudio ha tenido oportunidad también de hablar con Francisco, de desearle suerte al técnico del Elche y confía, Claudio, en que el conjunto ilicitano remonte el vuelo y consiga el objetivo de la permanencia. Sabíamos que no iba a ser fácil, pero la verdad es que se le pone más difícil al Elche con este inicio errático de competición que ha tenido el conjunto frangiverde. Hoy también conocemos su particular visión de las cosas de nuestro compañero Vicente López del Teil, redactor del diario Información, que nos cuenta qué tal, cómo ve la situación y qué opina del futuro de Francisco. Hombre, Francisco se la juega, eso está claro. No podemos evitar ver la realidad. Otra cosa es que Francisco se merezca esta situación. En gran medida, la situación ha venido sobrevenida, por lo que ya hemos comentado, de las lesiones y de las incorporaciones tarde, una planificación deportiva regulera y, además de eso, por el inicio de Liga contra... Bueno, creo que están entre los ocho mejores, cinco de los rivales que ha tenido el Elche. Entonces, se ha notado que el Elche llegó un poquito más bajo de tono físico también y que no ha podido competir todavía, salvo ante la Almería, donde conseguimos un empate que podía haber sido una victoria. Entonces, ¿Francisco se la juega? Pues sí, porque un inicio de Liga en el que tú solo consigues un punto en estas jornadas que ya llevamos, en seis jornadas que llevamos, pues sí, se la juega porque el fútbol al final son números. Ahora bien, yo creo que ahora mismo Francisco sigue teniendo la confianza no solamente del dueño del Elche, sino, sobre todo, y a mí me parece lo más importante de la afición, sabemos quién es Francisco, lo que ha conseguido con este Elche. Tiene una columna vertebral muy similar a la del año pasado. Entonces, tenemos que evaluar un poco y poner los pies sobre el suelo, saber quiénes somos también, que somos el equipo con menos presupuesto esta temporada y tener claro que el Elche tiene mucho, por decir, aún en la Liga, que Francisco ha demostrado que es un gran entrenador y que conoce muy bien al grupo y yo pienso que los dos próximos partidos serán determinantes para su futuro, pero pienso que va a salir bien la cosa. Al final se mostraba optimista Vicente López del Teil. También comentar que Fidel Chávez, uno de los capitanes del Elche, el extremo zurdo frangiverde, viene de recuperarse de una lesión, ha notado unas molestias, se ha retirado antes del final del entrenamiento por precaución, esperemos que no sea nada importante porque Fidel es un jugador clave para el Elche. Veremos cómo evoluciona. Gracias, Pepe. Buenas noches. ¡Gracias!